¿Cómo se hace un tratamiento de in vitro? El primer paso es que llegue tu regla. Y al llegar tu regla, te daríamos un anticonceptivo que nos va a apoyar a que tu ovario pueda responder mejor a la estimulación. Después de terminar el anticonceptivo, van a pasar aproximadamente unos cuatro días a llegar tu regla. Y en esa segunda regla, el día dos o tres de tu regla, te revisaríamos. Haría un ultrasonido, checamos que todo esté bien. Y si todo está bien, vamos a empezar con la estimulación de tu ovario. Esto es que te vas a poner inyecciones con una aguja pequeñita, diario, durante aproximadamente 10 a 12 días. El medicamento lo que hace es hacer crecer tus óvulos y que puedan madurar. Entonces, en ese tiempo que te vas a estar inyectando, cada tercer día vamos a revisar. Vamos a checar que vayan creciendo bien, que voy a hacer ultrasonido, un estudio de sangre que se llama estradiol. Y si todo sale bien a los 10-12 días, llevan hasta listos los óvulos.